¿Qué es la Procuraduría? Luego de muchos años de discusión, de foros, de análisis, de actividades organizadas tanto por el Poder Judicial, la Procuraduría, el Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil, el año pasado se promulgó por fin la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio que muchos sectores estaban en contra precisamente por lo que esa normativa traerá como resultado a República Dominicana una nueva forma de perseguir los delitos, no solo en los casos de corrupción. Muy importante que esto se tome en consideración. La ley de extinción de dominio no solamente está para perseguir el patrimonio, los bienes de personas que no puedan justificarlo en términos de figuras políticas o actores políticos. También incluye a personas vinculadas a la criminalidad organizada a través de las diferentes denominaciones de delito, trata, tráfico, narcotráfico, evasión de impuestos, lavado de activos. Es decir, hay una gama de delitos que contempla la propia ley de extinción de dominio que fue aprobada en julio del año pasado. Esa ley que recibió gran respaldo de la sociedad de organismos internacionales, de hecho Estados Unidos felicitó a la República Dominicana cuando se aprobó por fin la ley de extinción de dominio que es una de las naciones que estaba dando acompañamiento al Estado Dominicano en ese tema porque ya por fin se logró aprobar esa normativa que justamente teníamos casos, por ejemplo, de dominicanos que eran extraditados a los Estados Unidos. El caso Quirino, que es uno de los más conocidos y lo más fresco que tenemos en la memoria. Cuando a Quirino lo extraditaron a los Estados Unidos, cuando regresó, pues él simplemente interpuso un recurso y todos sus bienes le fueron devueltos. ¿Por qué? Porque como él no tuvo un proceso penal en la República Dominicana, sus bienes no fueron decomisados, aunque estaban incautados, él fue a Estados Unidos, cumplió condena en Estados Unidos, y una vez regresó aquí, pues denme mis bienes. Y al Estado Dominicano no le quedó de otra que entregarle los bienes a Quirino porque efectivamente no había ningún proceso en contra de él. Pues la ley de extinción de dominio se buscaba precisamente de que, o se busca, de que en estos casos de personas que vayan a ser extraditadas o antes de, se le haga un juicio a los bienes y que si son extraditados por ella razón, entonces ya no tengan, y esos bienes no los pudieron justificar, entonces ya el Estado los decomisa. Si son deportados por algún tipo de vinculado a criminalidad organizada, pues sus bienes también son decomisados. Resulta que esta ley que se aprobó en julio del 2022 tenía un año de vacancia, que es el año que tenía el Congreso de la República, el Poder Judicial, los diferentes órganos que van a tener algún tipo de vinculación o responsabilidad de cara a lo que establece la ley de extinción de dominio, tenían que prepararse, tener la zapata, establecer cómo iban a funcionar cada una de las diferentes ramas, cuál era el proceder. Entonces, en el día de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en medio de una reunión donde fue la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso, y el director de gabinete de la Procuraduría General de la República, y otros funcionarios, entonces, donde estaban debatiendo el recién proyecto de ley de decomiso de bienes incautados, es más, la custodia de los bienes incautados, ahora no recuerdo el nombre con exactitud, para los bienes incautados provenientes de procesos penales y también del proceso de extinción de dominio. Se aprobó en una primera lectura, entonces, la procuradora, Jenny Berenice y el Ministerio Público se acercan a la Cámara de Diputados, porque hay algunos puntos que entienden que se tienen que dejar claro de cara a esa nueva ley. Ustedes saben que la administración de los bienes incautados ha sido un desorden, vamos a decirlo en ese contexto, de que una casa que fue incautada está en manos de fulano, perencejo, nadie lo cuida, o en otros casos tienen una pírrica renta o administración, o que hay unos negocios que nunca han quedado claros y que los bienes de repente están en manos de un policía, en manos de un fiscal, en manos de un juez, en manos de un funcionario, un desorden. Todo el que ha estado en los temas judiciales sabe que el tema de la administración de los bienes incautados es un dolor de cabeza. Esta nueva administración ha dicho que ha mejorado el tema de la administración de esos bienes, etcétera, etcétera. Pero las quejas están ahí y han estado, y eso es un punto. Entonces, el Ministerio Público fue a la Cámara de Diputados precisamente para aclarar algunos, valga la redundancia, puntos con relación a esa ley para la administración de los bienes incautados. Y, oh sorpresa, ayer Alfredo Pacheco dice que están debatiendo en la comisión que está estudiando ese proyecto de ley, pues entonces la viabilidad o no de proponer que la entrada en vigencia de la ley de extinción de dominio que está contemplada para el 29 de este mes, es decir, el 29 de julio, porque se le dio un año de vacancia y el Poder Ejecutivo promulgó esa ley el 28 de julio de 2022, que con el año de vacancia implica que a partir del 29 de julio de este año la ley de extinción de dominio entraba en vigencia. Entonces, ahora se dice que aparentemente el Estado no está preparado, no se prepararon. Y no me resulta extraño, de verdad, porque vuelvo y les reitero, la ley de extinción de dominio duró años debatiéndose para que precisamente se persigan los bienes, los recursos que los funcionarios, las personas vinculadas a actos de corrupción, las personas vinculadas a criminalidad organizada no puedan justificar, pues simplemente se le quite. Si usted tiene un bien y no lo puede justificar y no puede sustentarlo, pues obviamente es parte de un proceso de decomiso. Pero, aparentemente el Estado, aunque nos vendieron la idea de que supuestamente sí, la ley de extinción de dominio se creó para subsanar esa presión internacional que teníamos de manera directa de los Estados Unidos, que efectivamente estaba presionando para que tengamos la ley de extinción de dominio en el sentido de que tengamos un mejor ordenamiento jurídico de cara a los diferentes procesos administrativos internos que hemos tenido. Y Estados Unidos no ha ocultado efectivamente que tenía gran interés en que República Dominicana tuviese la ley de extinción de dominio, pues ahora resulta que los actores del sistema no se han preparado. En esa ley de extinción de dominio quedaba pendiente saber ante cuál tribunal es que se iba a celebrar el juicio de extinción de dominio. Hay que preguntarle al Poder Judicial, ¿ya se diseñó, se estableció a través de qué jurisdicción, qué tribunal, qué juez es el que va a ser competente para conocer la ley de extinción, los procesos de extinción? ¿Es el tribunal administrativo? ¿Es una jurisdicción ordinaria de los tribunales penales? ¿O es una jurisdicción que va hacia el área civil? ¿Es una corte de apelación? ¿Es un tribunal especializado? ¿Qué se ha creado? Es importante que el Poder Judicial diga efectivamente si eso se ha hecho. El Ministerio Público, ¿cómo se han preparado los fiscales, los jueces, la gente que va a dedicarse al proceso de la persecución de la extinción de dominio? O sea, ¿quién va a dar respuesta a todo eso? Y es más fácil decirnos, bueno, vamos a posponer la entrada en vigencia, vamos a proponer, a discutir que se entre la entrada en vigencia de esa ley de extinción porque no estamos preparados. No están preparados porque el tiempo no les dio para prepararse, simplemente hubo una dejadez por parte del Estado y en último momento empezamos a acelerar todo porque ya iba a entrar en vigencia la ley de extinción de dominio. Porque se supone que la ley para la administración de bienes incautados debería ya haber sido aprobada, debatida, discutida y establecido el periodo donde se iba a conocer porque es fundamental para la hora del decomiso. O sea, si tienes un proceso de administración de bienes incautados, un proceso de extinción de dominio que vaya a empezar, que no es el proceso penal porque en el proceso penal un juez dice, se autoriza la incautación de los bienes y eso está en manos del Ministerio Público para su administración. Pero en el caso de la extinción de dominio tiene otra naturaleza que no es la penal, no es un juicio penal, que es como los otros, tiene otra característica. Entonces, ¿por qué no se debatió con más tiempo? Es la aprobación de esa ley y que faltando nueve días ya, o diez días, vamos a decirlo en ese contexto, porque hoy es 19, faltando nueve días para que entre en vigencia la ley de extinción de dominios, ahora nos digan, estamos viendo la posibilidad de que si puede o no entrar en vigencia una ley tan importante, algo tan necesario, algo que va a contribuir, claro, hay gente que tiene sus temores en base a toda la gama de delitos o los artículos que ahí está contemplado precisamente que son pasibles de extinción de dominio, pero es importante que ese ordenamiento jurídico comience, porque si seguimos teniendo procesos, y lo grande que tenemos ahora, esto que el Ministerio Público ha llevado a cabo, estas grandes investigaciones vinculadas a actos de corrupción y otras a criminalidad organizada, como es el caso del Falcón y otros procedimientos que han necesariamente vinculado la cooperación internacional con Estados Unidos, Europa, en diferentes temas, si esos procesos, como el caso de los jóvenes que han pedido en extradición para que vayan a, ahora no recuerdo, este país que fueron los que vinculan a la banda Not Limited Soldier, o sea, que están en República Dominicana, pero a ellos se les pidió en extradición, y si lo envían en extradición, los bienes que el Ministerio Público incautó, que presentó a la opinión pública, las fincas, etcétera, 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 no son pasibles de extinción de dominio, y si el Ministerio Público ya los extradita, ellos se van, después que cumplan su condena en el lugar donde los cumplan, pues regresan a República Dominicana y hay que devolverles sus bienes. Entonces, vamos a seguir teniendo este tipo de casos. Yo creo que, a modo personal, entiendo que es una irresponsabilidad por parte de todos los actores del sistema, en ese contexto de que a última hora, ahora nos estemos preocupando de que no estamos listos para la entrada en vigencia de la ley de extinción de dominio. Teníamos un año, un año para prepararlo todo, un año para crear el escenario, un año para comenzar a formar los profesionales o los jueces o los fiscales y las estructuras estatales que van a servir para la extinción de dominio. Pero no, aquí preferimos dejar todo para última hora, para último momento, y entonces en último momento decir, no estamos preparados, no estamos preparados. Entonces, yo creo que hay que revisar también las señales que estamos dando en esos contextos y la importancia que efectivamente para esta administración o para el gobierno, para todo el que entienda, tenga lo que tiene que ver con la extinción de dominio, la administración de los bienes, lo que tenga que ver con procedimientos, que se supone que estamos buscando frenar el auge de la corrupción, frenar la impunidad, frenar de que este país sirva como un espacio fácil para el blanqueo de capitales, o sea, para que la gente venga y entienda que aquí tiene la posibilidad y está a sus anchas y puede lavar activos. O sea, el tema del lavado de activos aquí en República Dominicana está al doblar de la esquina, en todos lados, y la gente te dice, bueno, esto subió aquí, yo no sé qué es. No es un secreto para nadie. Entonces, si se supone que ya aprobamos una legislación para hacer frente a este tema, ¿por qué esperar en último momento para decir, faltando nueve días, para que entre en vigencia la ley de extinción, decir, bueno, pues estamos debatiendo en la comisión la viabilidad o no de posponer la entrada en vigencia de la ley de extinción de dominios? No me parece, no me parece lo correcto en ese sentido. Deja mucho que decir, deja mucho que pensar precisamente de esta administración y del Congreso que ahora la mayoría es PRMista. Y si sumamos la no entrada en vigencia de la ley de extinción de dominios, que se apruebe que no entre en vigencia porque no están dadas las condiciones, súmele usted que tenemos la ley para el tema de compras y contrataciones, que también ha sido otro importante proyecto de ley que esta sociedad ha abocado y el gobierno ha dicho que está a favor y que también los organismos internacionales nos han instado a mejorar lo que es la ley de compras y contrataciones, que tiene más de dos años en el Congreso de la República. No se ha discutido, no se ha aprobado, no se ha tomado decisión. Y esa ley de compras y contrataciones también busca frenar y poner sello a lo que es los actos de corrupción. No es que se va a frenar porque es imposible. Es muy iluso pensarlo. Pero al menos están los mecanismos para seguir. O sea, están dadas las herramientas con las cuales el Estado va a poder hacer frente a uno que otro de esos casos que se puedan presentar. No como ahora que tenemos una ley de compras y contrataciones que solamente tenga sanciones administrativas y muy ínfimas, muy leves, muy laxas, que no en la práctica no resuelve nada. Entonces, no tenemos la nueva ley de compras y contrataciones que con mucho boom se presentó y que estamos presentando esa nueva normativa que va a buscar regular y va a controlar las cosas y al final no se hace nada. Entonces, luego aprobamos la ley de extinción de dominios. Tenemos la ley de extinción de dominios. Tenemos un año de vacancia para preparar, para preparar todo para una vez comience el proceso de la ley de extinción de dominios. Y entonces resulta que faltando nueve días nos dicen, no, entendemos que no estamos listos. Las condiciones no están dadas. O sea, ¿cuándo vamos a subsanar esas cosas en el Estado dominicano? ¿Cuándo efectivamente vamos a cambiar? El asunto no es un tema de un partido político solamente. O sea, el asunto es la conciencia de la gente que tenemos ahí sentada. Porque son todos que están en la misma. Blanco, morado, verde, amarillo, no sé, todos los colores que haya. Todos están en el Congreso y al final no están legislando necesariamente para lo que realmente necesita esta sociedad. Señores, el Código Penal, años, años van, años vienen. Legislatura van, legislatura vienen y siempre seguimos en el mismo coro. Siempre seguimos en la misma. Ay, no se aprobó en esta legislatura el Código Penal, le introducimos para la otra. Pero tenemos un Código Penal de los años 1800. ¿Qué se ha hecho? Remendar una nueva ley, se aprueba una nueva ley y en esa nueva ley se contempla un nuevo tipo de delitos, se aumenta la pena, se aumenta la sanción. Pero no modificamos íntegamente el Código Penal. Entonces tenemos un problema, que tenemos muchísimas leyes y por cada ley que se haga, bueno, vamos a meter un artículo que va a modificar algo del Código Penal, pero aprovechamos esa brechita y ponemos parcho, ponemos parcho, ponemos parcho. Pero no nos vamos a la esencia, a lo que realmente se necesita, a lo que realmente está haciendo falta. Entonces cuando otra vez tenemos casos como el de Emily Peguero y Marlene Martínez, ay, tenían que condenarla más porque lo que ella hizo es muy inhumano, que todos sabemos que fue muy inhumano, pero la ley que tenemos, que no la modificó el Congreso, no permitía hacer otra cosa. Y han pasado ya cuatro años desde el asesinato de la joven Emily Peguero y ese código no se ha modificado y bastante que discutimos en torno a ese elemento tan insignificante dentro de lo grande que es el Código Penal, que era el vinculado al ocultamiento de cadáver. Que el ocultamiento de cadáver es dos años de pena máxima, dos años de pena máxima, ocultamiento de cadáver. Y cuando el tribunal dijo, no, lo que le toca son dos años por ocultamiento de cadáver, nos indignamos todos, teníamos impotencia a todos, pero es la ley que tenemos y que el Congreso de la República al día de hoy todavía no ha decidido modificarla. Entonces, tenemos piezas tan importantes, tan esenciales, que le estamos dando largo y cuando llegue el momento de dar respuesta a la sociedad, simplemente decir, no estamos en condiciones, ¿cuándo vamos a estar en condiciones? O sea, ¿cuándo vamos a estar en condiciones? ¿Cuándo efectivamente vamos a legislar para tener esas cosas que son esenciales? La ley de extinción de dominio se han hecho foros. El Poder Judicial hizo una cumbre internacional donde trajeron jueces y juezas de otras partes del mundo, en República Dominicana, a una cumbre a debatir el tema de la extinción de dominio. El Estado Dominicano, la Procuraduría General, las organizaciones, la FINJUS ha hecho diferentes foros para debatir el tema de la ley de extinción de dominios. Cuando se estaba discutiendo en el Congreso de la República, muchos, en los medios de comunicación y en diferentes espacios hablábamos de la ley de extinción de dominio, ley de extinción de dominio, si aprueba la ley de extinción de dominio, y a un año de aprobarse la ley de extinción de dominio, entonces, que ahora nos digan, no estamos en condiciones de ponerla en ejecución. O sea, eso es vergonzoso. Eso de verdad es vergonzoso y no debería estar pasando en el Estado Dominicano. Señor Director, hacemos una pausa y regresamos de una vez. Gracias.